Hola, queridos señores, hoy vamos a armar esto. Dice que le trae, vamos a ver si lo funciona. Y así, a mí me llena a recordar. ¿Qué es esto, Ana? Vamos a ver lo que es esto. Y ahora vamos a armar esto. Esta marca de más de más. Así es que... ¡Ah, qué calor tiene, Belita! No me importa si arruinaríamos nuestra amistad No me importa ya que me estoy No me importa si me lo sabíamos hasta ahora Que yo cabe tu desafío en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Me diste dejando un carrer A pesar de saber que estoy volviendo a dar No continuamos sin dar un testimonial Cuanto cariño eso lo que estaba pasando Estás aquí y besando Oh, no necesito más y 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 así es que les presento el producto final de m de mi conexión me se los quiero mucho chao